Click Villagers nos va a permitir hacer cosas bastante interesantes que va a facilitar la gestión de los aldeanos en el survival, que es básicamente agarrarlos y así tenerlos en nuestro inventario o además climearlos para que otros jugadores no se los puedan quedar. Voy a poner un aldeano aquí y como veis si yo ahora con la mano le doy clic derecho mientras shifteo lo voy a agarrar y lo tendré en mi inventario y así pues bueno lo podré dejar por ejemplo si lo quiero dejar dentro de esta tienda pues lo podré dejar aquí. Y si estás buscando un hosting asequible sin lag de conexión que sea potente y que además sea fácil de utilizar tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. También para climear este aldeano simplemente con una pala shifteando y dando clic derecho nos va a salir este menú donde podremos climearlo, que como dice evitará que otros jugadores lo puedan agarrar. También podremos agarrar los aldeanos de forma automática con un hopper de aldeanos, vamos a necesitar un hopper normal y una esmeralda para que nos dé el villager hopper. Y ahora si lo pongo aquí y spawneo un aldeano veréis que bueno ya se tiene aquí y me lo puedo llevar a mi inventario. Evidentemente esto facilita muchísimo el tema de hacer reproducirlos y la gestión de los aldeanos en general para granjas, en survival y tal así que bueno me ha parecido bastante interesante. Pasemos al siguiente plugin. Schools es un plugin que agrega una base de datos de muchas cabezas dentro de nuestro servidor. Simplemente si escribimos barra schools nos va a aparecer un menú donde podremos ver todas las cabezas que hay ordenadas por categorías. Por ejemplo si quisiera yo ahora unas plantas le daría clic y me aparecería todas las cabezas que hay. También como veis se puede configurar un coste así que esto realmente es accesible también para los jugadores. Evidentemente esto se puede configurar y tal. Si solo queréis que sea accesible para vosotros para construir y ya está pues evidentemente podéis quitar el permiso de poder ejecutar el comando barra schools. Y ahora pues no sé por ejemplo voy a coger una manzana de estas rojas y pues bueno es una cabeza que se puede poner aquí y ya está es de decoración. Evenbugs es un plugin que agrega mochilas a tu servidor. Evidentemente estas mochilas pueden ser completamente personalizables. Puedes agregar todas las que quieras. Puedes hacer que cada una tenga una cantidad de espacio diferente para no sé que se puedan comprar las diferentes mochilas. Que vengan con los rangos que vendas en tu servidor, etc. Si escribimos por ejemplo barra havenbugs.gui nos va a aparecer una interfaz gráfica o menú donde podremos empezar el proceso para crear una mochila. Restaurar todas las mochilas de todos los jugadores. Previsualizar las mochilas de los jugadores que están online. Borrar mochilas directamente, etc. Y si en lugar de Wii escribimos GIF y el nombre del jugador y luego seleccionamos cual es la mochila que queremos. Pues se nos va a dar la mochila que está aquí. Y nada simplemente con un clic derecho se nos va a abrir el menú. Ya veis que esta es como de las más básicas y no tiene mucho espacio. Pero bueno podría poner aquí el oro y ya está y estaría guardado en la mochila. Es un plugin bastante completito así que recomendaría que os lo miraseis entero si os interesa tener mochilas en vuestro servidor. Toteminator es un plugin muy simple que va a permitir a todos los jugadores no perder los efectos cuando pasen a usar un totem. O sea básicamente que cuando hayan muerto y evidentemente el totem les haya revivido. En este caso me he puesto velocidad como ejemplo y me voy a tirar desde aquí. Y en principio si el plugin funciona tendríamos que estar manteniendo el efecto como veis aquí. En cambio en el juego normal pues lo habríamos perdido. Y pues nada esto sería el plugin pasemos al siguiente. Random Mob Scaler es un plugin que permite que al momento de spawnear un mob tenga una probabilidad de que su tamaño varíe dentro de un rango completamente configurable. Como veis esto es la configuración muy 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 sencillita. Básicamente esta es la probabilidad de que un mob vaya a tener un tamaño diferente al normal. Que el normal se consideraría uno. Y luego pues aquí podemos configurar el rango. El rango de tamaños que habrá. O sea el mínimo de tamaño por defecto es la mitad de lo que tenemos normalmente a nivel de tamaño. Y luego el máximo por defecto es el doble. Evidentemente esto lo podéis modificar. Elevator es un plugin que te va a permitir hacer ascensores y teletransportadores mucho más cómodamente. Y sin usar comandos. Al menos para el uso final. Primero de todo os voy a enseñar el ascensor. Ya veis que está aquí. Simplemente tenemos que venir aquí y saltamos para ir para arriba. Y para ir para abajo simplemente pulsamos shift. Y se nos va a enviar directamente. Para poner un ascensor es simplemente coger un bloque de hierro. Al menos eso viene predefinido por defecto en la configuración. Por ejemplo lo voy a poner aquí. Y luego el otro inmediatamente encima. Y como veis ya está activo el ascensor. Simplemente tendríamos que venir y empezar a usarlo. Para configurar dos teletransportadores simplemente tendríamos que coger una lámpara de estas de mar. Que es el bloque que viene por defecto definido en la configuración. Y poner los dos teletransportadores en los sitios que queramos que se nos teletransporte. Por ejemplo aquí y allí. Y ahora tendríamos que escribir el comando estando arriba del bloque teleporter at. Tendríamos que ir al otro también y escribir exactamente lo mismo. Y ahora tendríamos que enlazarlos. Y para hacerlo simplemente tenemos que escribir teleporter link tp1 y tp2. Como se indica aquí ya. Y ahora pues simplemente haciendo shift aquí se nos hará aquí como una cápula de partículas. Y como veis ya he sido teletransportado. Para que lo volváis a ver. Y tal básicamente. Podéis ver que el plugin está bastante bien por lo que tiene que ser. Así que bueno pasemos al siguiente. Real Fish es un plugin que va a agregar un poquito más de realismo a nuestro servidor. Haciendo que cuando pesquemos literalmente los peces que vemos en el mar sean los que vayan a picar. Porque muchas veces lo que pasa es que vemos unos peces aquí. Pero que luego cuando pescamos mágicamente aparece un pez. ¿Vale? Pescamos un pez que no hemos visto. En cambio si yo ahora me pongo a pescar. Como veréis. Espero que alguno al menos caiga y venga. Debo ser un manco. No lo sé porque no he conseguido pescar nada. Pero básicamente para que lo veáis. El pez literalmente viene hacia la caña de pescar. Así que bueno. Es eso. Agressive Animals es un plugin que va a permitir que los animales que normalmente son pacíficos. Aunque los ataques se vuelvan agresivos. Cuando los ataques o directamente que siempre sean agresivos. Esto es perfectamente configurable. Aparte de que hay muchos más aspectos que vamos a ver ahora por encima. Que también son configurables. Y que diferencian bastante a este plugin de otros plugins que puedan ser similares. Por ejemplo se puede configurar que las entidades estas que normalmente son pacíficas. Solo vayan a atacar a los jugadores. Pero también se puede poner que por lo que sea un arquero dispara a una vaca. Pues la vaca también vaya a atacar a este arquero. También se puede configurar como he dicho. Si es siempre agresivo o no. Y también se puede configurar el rango de visión o el rango de adquisición. Que quiere decir que al menos según lo que entiendo yo. Que si atacas a un mob de estos que normalmente son pacíficos. Dentro de un rango te van a empezar a atacar. Pero si les disparas de muy lejos no te van a ver. Y que por lo tanto no te van a atacar. También se puede poner que estos animales no vayan a atacar a alguien si su salud está por debajo de X corazones. Y también de hecho se puede configurar de que si hay otras entidades del mismo tipo. Por ejemplo un grupo de vacas. Y tú atacas a una de las vacas. Empieza en un ataque coordinado contra ti. ¿Vale? O sea que esto la verdad es que está bastante bien. Y se puede también activar o desactivar todas estas cosas a nivel de mundos. ¿Vale? En un mundo puede ser de una manera. Y en un mundo puede ser de otra forma completamente diferente. También es compatible con Elite Mobs. Infernal Mobs. Shopkeepers. Citizens. Y otras cosas que podéis ver aquí. LifeChecker es un plugin que nos va a permitir darle clic derecho a este bloque de aquí. Donde hay las abejas. ¿Vale? Ahora no me sale el nombre. Para poder ver la cantidad de abejas que hay dentro. Y también la cantidad de miel que se ha producido. ¿Vale? Así podremos echar. Dándole clic aquí en el centro. Podremos echar a todas las abejas. Y poder recoger la miel. Nada. Es básicamente esto el plugin. Me ha parecido interesante. Así que he decidido por. Levels de Spawners es un plugin que va a permitir a tus jugadores mejorar los spawners que tengan a su disposición. Como podéis ver simplemente con un menú podremos ir mejorándolos. Podremos ver también si somos OPs todos los spawners que hay en nuestro servidor. Que hayan sido boosteados o mejorados. Y pues bueno aquí podemos ver las características. Como acabo de decir un menú intuitivo. También que se puede personalizar a nivel de configuración los niveles de mejora que pueden tener los spawners. También los boosts temporales que puede haber. Que se pueden integrar a nivel de economía y demás. Y si quieres conocer más plugins tienes ahora mismo en pantalla otro top. Nos vemos allí.